¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo. Besos en su nalga derecha. Chau, chau. Hasta el juego de Minecraft ya sacó su propio Battle Royale, señores. Ok, no, yo sé que Minecraft no tiene Battle Royale, pero tiene el PVP que es básicamente lo mismo. Pues bueno, como veis, este juego lo puedes descargar ya sea bien de la plataforma de Steam. Así de que, pues bueno, ya sabes, puedes ir a la página de Steam, le pones ahí Zeus Battlegrounds y pues bueno, te va a aparecer lo que es el título que está totalmente gratis para la plataforma de PC. Y obviamente, los requisitos de este juego ya sea bien te los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. O de lo contrario te estarán apareciendo ya sea bien en cualquier parte de la pantalla. Pues bueno chicos, para comenzar, nos aparece lo que es la primera página, o bueno, en este caso lo que es la pantalla principal donde nos pide crear ya sea bien a lo que es nuestro personaje. Así de que, pues bueno, tenemos un personaje que está así como que, pues, como que, pues, muy, muy pinche inyectado, ¿no? Así como que, como que se inyectó un chingo ahí de, de, de no sé qué madre, güey, para que se le inflaran los, los, los pechos, ¿no? Y, y, pues, de los brazos, pues, que le, que le resaltara acá las venas y ese pedo. Y, 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 pues, no sé, como que, como que siento que, que están demasiado primates, ¿no? Yo, y bueno, yo, no sé, yo, yo lo veo así, no sé ustedes, como, como, como lo vean. A lo mejor se les hace guapo, ¿no? A lo mejor se les hace guapo el tipo, ¿no? Pero bueno, eso no es lo importante, chicos. Lo importante es que podemos crear, ya saben a lo que es nuestro personaje, ya tengo lo que es mi ID, ya saben como siempre. Y podemos escoger entre hombre y mujer, ¿vale? Podemos escoger entre hombre y mujer, y, pues, madre mía, pero madre mía, está re feo. Ok, ok, de acuerdo, no estaremos criticando los personajes, pero es que, es que madre mía, mira nada más esos ojazos. Mira nada más esos ojazos, color de, color, pues es que la verdad es que ni siquiera sé qué color tienen los ojazos, pero, pero como que tiene ojos de sorprendida, ¿no? Como que tiene ojos de, madre mía, ¿pero qué está pasando aquí, Chavi? Ok, y, pues, bueno, ¿qué más podemos decir? Simplemente que, que, bueno, vaya, vaya brazos que tiene. La verdad es que vaya brazos que tiene y, mira nada más, mira nada más esos chamorros, papu. Mira nada más esos chamorros, hermano. Tiene más chamorros, no, no puedo creerlo, güey. Tiene más pinches chamorros que Cristiano Ronaldo, hermano. Mira nada más esos chamorros, ¿eh? Con esos chamorros te anda pateando, te anda pateando las pinches pelotas y te las anda destrozando, brother. Te los anda destrozando, mira nada más, ¿eh? Mira nada más esas pinches, esos chamorrotes, ¿eh? Mira nada más esos chamorrotes, señores. Y mira nada más el tamaño del pie de la mujer. No, bueno, madre mía. Madre mía, señor, madre mía del amor hermoso. Mira nada más, ¿eh? Mira nada más, ¿eh? Santo Dios. Ok, perfecto. Basta de tanta tontería, señores. Y vamos a escoger, ya sabían lo que es el hombre, ¿vale? Y, bueno, vamos a darle aquí. Bueno, parece que no podemos hacer absolutamente nada, modificarle nada. ¿Vale? Así de que, pues, bueno, nada más le vamos a dar a aceptar. ¿Vale? Perfecto. Y, pues, bueno, la verdad es que no lo sé. No sé qué vayamos a hacer. ¿Qué? Ok, ¿qué? Sesión 0, bienvenido, nivel 1. Ok, que por... Que, por cierto, chicos, este videojuego, pues, bueno, lamentablemente... Está todavía en inglés. No está disponible en español. O sí está disponible en español. Ya lo habrán puesto en español. A ver, vamos a darle aquí en opciones. Ok. Ok. Juego. Ok, no. Sonido. No, tampoco. Controles. Crochet. Pues, no, creo que todavía no está. Esos son los controles. Ok, avanzar. Ok, vale. Con V. En tercera y primera persona. Perfecto. Eh, ok. El mouse. Arma. Bueno, yo creo que son los controles básicos, ¿no? Los controles normalmente de todos. Vale. Eh, el elixir. ¿Qué? ¿Nani? ¿Elixir? ¿En serio? ¿Elixir? ¿H? Ok. Elixir con H. El gift con J. Interacción con F. Saltar. Ok, vale. Ok. Arma anterior. Ok. Arma siguiente. Correr. Agacharte. Vale, 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 vale. Ok, bueno. Perfecto. Pues ya lo estaremos probando. La verdad es que todavía no lo sé, chicos. Eh, todavía no sé qué estará pasando con el juego. La verdad es que es la primera vez que lo estoy viendo. Y la verdad es que me está sorprendiendo, pero, bueno, Revolution, ok, Resolución, Gráficos, ok, Texturas, pues bueno, prácticamente todo me lo está marcando por automático en High, que es, pues bueno, unos gráficos, eh, digamos, buenos, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que todavía no está, creo que todavía no está en inglés, que todavía no está en español, ¿vale? No hay alguna manera de ver si está en español o no. Eh, feedback. Ok, me imagino que el feedback es para poder reportar algún tipo de anomalía, ese tipo de situaciones, ¿no? Así que algo, algo que tenga el juego malo, pues bueno, lo reportas ahí. ¿Sabes qué, güey? No me gusta que tenga la mujer unos chamorrotes porque me da miedo. Pero bueno, vale, eh, bueno, estamos en el lobby, sesión, ok, preguntas, eh, ok, ¿qué sesión? Oh, vale, vale, vale. Oh, bueno, mira, 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 mira. Oh, my God, eh, tenemos toda la armadura, papu. Oh, tenemos toda la armadura de los malditos 300 de espartanos. ¡Esto es Esparta! No, más o menos así el pedo. Ok, tenemos acá lo que es el cinturón. Oh, ok, vale. El casquito, ok. Tenemos ahí la capa. Oh, my God, como los tipos romanos. Oh, my God, mira nada más esa espada, hermano. Mira nada más esa espada, hermano. Ok, vale, perfecto. No, mira nada más, mira nada más. Tenemos acá el turbante. Ok, vale, pues tiene lo que es el sesión. Ok, vale, perfecto. Y, pues bueno, no sé qué sea esto. Ok, que comprar el season pass. Oh, aquí puedes comprar el season pass. Vale, vale, obviamente cuesta dinero. Obviamente es un pay to win, ¿no? Es un pay to win. Vale, le vamos a dar aquí. Y luego, ¿qué pedo? Ah, ok, le doy aquí en play. Vale, ok, trae lo de mis ítems. Ok, me imagino que son cosas que vayamos desbloqueando poco a poco. Los tableros. En este caso de los que son los ranked. La tienda. Ok. Oh, que la capa de Zeus por 400 monedas. Supongo que esas 400 monedas, pues las puedes ir gastando. Bueno, las puedes ir comprando con dinero. O no sé si se las vayan dando ya sea bien. Con lo que es mediante varias partidas, vaya, ¿no? Como todos los juegos que tienen su season pass gratis. Y, bueno, lo que es el season de paga. Que obviamente trae, pues, mejores cosas, ¿no? A ver, vamos a darle aquí donde dice play, señores. Y vamos a ver qué pasa. Vale, vale, vale. Pues, bueno, no sé dónde estemos. Eh, ¿qué? Oh, vale, 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 vale. Oh, tenemos puños, puños. Oh, hola, abuelo. Hola, abuelo. Toma. Uno en tu cara. Oh, vale, vale. Ya ven, es lo que yo le... Ok, Nani, ¿qué? ¿Pero qué, carajo? ¿Qué, Nani? ¿Qué? Ah, tía. Oh, se enoja. Se enoja el abuelo. Oh, 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 oh. Supongo, quiero yo suponer que este Zeus... Oh, que Nani me... Pero qué bueno, 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 bueno. Que me acaba de pegar. Que me acaba... No, 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 no. Oh, 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 oh. Cuidado, cuidado con la espada. Cuidado. Ok, 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 ok. ¿Qué pedo qué? Con M mapa, supongo, ¿no? Ok, estamos aquí en esta zona. Ok. ¿Qué, qué, qué, Nani? Oh, 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 oh. Oh, que... Oh, que nos avienta con una bola de fuego. Oh, madre mía, madre mía, señores. ¿Qué está pasando aquí? Ok, vale, vamos aquí a este cuadradito que está aquí. La verdad es que espero no encontrarme gente y poder sobrevivir. La verdad es que... Pues bueno, chicos, si ven que no entra de manera rápida lo que es su partida. Si ven que de manera no entra de manera rápida su partida. Pues bueno, les invito a que lo cancelen y les... O sea, que estén cancelando y entrando, cancelando y entrando, ¿no? Porque la verdad es que sí tarda un poco, tarda un poco en poder entrar a lo que es la partida, ¿vale? Caemos aquí, no sé qué, 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 qué está pasando. Ok. Veo algo allá. Ok, acaba de caer un compi ahí. No sé, no sé qué está pasando. La verdad es que los gráficos están algo, algo bueno. Ok. ¿Esto qué es? Eh... Armadura. Ok, vale. Es un cinturón. Vale, tenemos un cinturón. Ok. Eh... ¿Esto qué es? Esto parece ser una lanza o un pedo así. Ok. Dice que... Ok, no sé qué sea, pero bueno, lo voy a agarrar porque está en inglés. Ja, 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 ja. Ok. Bueno, oh, oh, oh. Toma, toma, perro. Un pinche palazo en tu cabeza. Órale. Ja, ja, ja. Ok. Oh, qué tiene... Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Una espada, una espada. Oh, my God. ¿Qué, qué? ¿Y el palo que tenía? Ok, supongo que se ha mejorado el palo que tenía. Oh, mira, un martillo. El martillo de Thor. Oh, my God. El martillo de Thor, señores. El martillo de Thor. Con eso. Ok. ¿Y aquí qué puedo hacer? ¿No puedo hacer nada? Supongo que aquí es para... Bueno, quiero yo suponer que era para... Para echarse acá unos taquitos al pastor, güey. Para una carnita asada. ¡Wow, wow, 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 wow. Bueno, 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 bueno. Pero si estaba haciendo una carnita asada, brother. Pero si estaba haciendo una carnita asada. What the fuck, man. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Todo por andar haciendo la maldita carne asada. Es que ese carnal se alojó porque no lo invitamos, güey. A huevo. No le invitamos a la carnita asada. Y dijo, no me invita a este perro, y que me mata Mira, 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 mira este hermano Mira este espartano, hermano Mira este espartano, oh my god Mira este espartano Señores, mira este espartano, tómale No te creas la gran cosa, órale, órale perro ¿Qué ha pasado? Oh my god, oh Oh my god Vale, 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 parece que ya O sea, se para, se para el señor Zeus El señor Zeus se para del trono Y digo literalmente del trono No del trono donde solemos hacer Las ideas y pensamientos Oh, son 60 jugadores Vale, ok, perfecto Pues bueno, yo creo que voy a caer aquí No sé que sea esta parte de aquí Y bueno, azota su espada contra la Contra la piedra, ¿no? Contra la piedra, y ok, vale, perfecto Y todos salen volando en bolas de fuego Vale, perfecto Pues ok, ha caído Oh, bueno, 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 que ha caído un compi Que ha caído un compi Toma, toma, toma Toma, esto es esparta, puños Toma, esto es esparta, puños Toma Y eso Supongo que es de ahí de donde vengo, ¿no? Supongo que ahí es de donde venimos, ¿no? Ok, vale Órale, perro Ya no vamos a hacer crinches carnitas asadas, güey Ya no vamos a hacer carnitas asadas Porque se encabronan, ¿eh? ¿Qué nani? Oh Oh my god Puedo tener dos armas ¿Y esto qué es? Ok, supongo que esto es Elixir Ok, vale Restaura 100% de tu vida Oh, genial, güey Bueno Ok, de 15 de daño Por segundo En todas las En todos los ¿Quién sabe qué, güey? Por dos segundos Antes Ok, pues no sé qué sea Pero me la llevo Ja, 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 ja Oh, vale, 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 vale Ok, a ver Oh Vale, perfecto Pues creo que Creo que entre comillas No, no vamos bien No vamos bien Pero tampoco vamos mal Ok O sea, yo me entiendo Yo me entiendo, ¿vale? Yo, yo solo me entiendo Yo solo me entiendo Ustedes tranquilos y yo nervioso Ok, vale, perfecto ¿Esto qué es? ¿Una faldita? Oh, bueno Pues agarramos la faldita Vale Me gusta enseñar las piernas ¿Y esto? ¿Puedo montar el caballo? Oh, ¿qué puedo montar el caballo? Oh ¿Qué puedo montar el caballo, papu? Podemos montar el caballo Oh, my God Tenemos que llegar a la zona Oh, vale, vale Yo dije ¿Qué, Nani? ¿Y eso qué ha sido? Dios mío Que me acabo de espantar Vale, vale Que no pasa nada Es que Es que nos acaban de avisar Que, que, pues bueno Que la zona va a reducirse Ya saben Como en todos los Battle Royale Pues, bueno ¡Uy, güey! ¿Y esto qué? ¡Uy! Dios mío What the fuck Oh, un casco Genial, güey Ya tenemos casco Ok, mira, por ejemplo, si tú vas con tu caballo Si tú vas con tu caballo a toda velocidad Y de repente, ¡fum!, te desmontas ¡Vámonos, eh! ¡Oh, mira, 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 mira! ¿Qué me acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Ok, 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 ok Ok Vale, vale, el compi El compi está allá, ¿ya lo vieron? El compi está allá, escondido El compi está escondido, señores Vale, 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 vale ¿Te quieres armar un tiro, puños? Ok, vale, vale ¡Hola, puños! ¡Oh, que me acaba de dar un madrazo! Vaya, que me acaba de dar un madrazo Bueno, 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 bueno ¡Pelea de espartanos! ¡Pelea de espartanos! Ok, ok, ok Aguanta, 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 güey Porque ya me está matando Aguanta, aguanta, que ya me está matando Ok, bueno, 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 bueno ¡No! ¡Me acaba de matar, güey! ¡Me acaba de matar el compi! Ese güey tenía un maldito escudo, güey No lo puedo creer, chicos No lo puedo creer, maldita sea Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar, señores Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay del día de hoy, confi Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es un super like Que ya sabes que ayuda bastante La verdad es que El juego creo que está bueno Sinceramente Creo que te puedes pasar un buen rato agradable Haciendo tonterías Dentro de lo que es el juego Como en todos los juegos Podemos hacer algo divertido Así de que Pues bueno, chicos Si quieren que siga subiendo Más de este gameplay Si quieren que siga subiendo Más de este juego Ya saben A regalarme lo que es un super like Vale A regalarme lo que es un super like Que pues bueno Igual podemos inventar Varias tonterías Para poder hacer en el juego Podemos hacer varias tonterías, compi Pero bueno Si te ha gustado Ya sabes, compi Regálame lo que es un super like Que ya sabes que ayuda bastante Y pues bueno Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Para que Pues bueno No te pierdas ningún gameplay Que estaremos subiendo próximamente Ya se viene aquí De más de Zeus Battleground Recuerda que es un juego Que está totalmente gratuito Y que lo puedes ir a descargar De la página de Steam Así de que activa la campanita Para que no te pierdas Ningún gameplay Y te lleguen las notificaciones ¿De acuerdo? Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un beso En su pinche nalga derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción del video Muy bien Así de que Nos vemos Nalguitas de bebé Que ya tenemos Nuevo Battle Royale gratis ¿Le hará competencia a Fortnite? No lo creo No mames Chavip Obviamente no wey Pero bueno La verdad es que Creo que podemos hacer Varias cosas divertiditas Aquí en este juego Voy a investigar Voy a investigar Que podemos hacer Si la ha 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 ha